Muy buenas tardes, mi nombre es Tirso y vamos a hacer el unboxing de este Xiaomi Redmi Note 5. Vamos a abrirlo. Lo pedimos por Priority Line, la paquetería que nos llegó aquí en México es esta feta en MX Express. Tarda de 7 a 15 días, ¿sabes? Sí, como 3 semanas, pero ya, bueno. Vamos a abrirlo con el cúper, esta feta que vemos que tiene una alcancía abierta para su revisionador. Sí, lo secaron, no hay pedo. Es rápido esta feta. Anteriormente llegaba por Red Pack, pero pues ya está llegando por esta feta, me gusta esta feta. Lo mismo esta feta que Red Pack. Igual los dos son buenos, son rápidos, son Priority Line. Obviamente no están tan buenos como la RHL, que es más caro, pues. Viene con el adaptador. ¿Dónde está el adaptador? ¿Dónde está el adaptador? ¿No viene con el adaptador? Sí trae el adaptador. No trae o no trae. No, no trae el adaptador. Este no, 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 así. Trae un adaptador. Pues. Gocoma para la entrada europea que se convierte en América. Bueno, vamos a abrirlo. En la versión global, vamos a ver qué viene. Ah, ya está abierto. En la parte de atrás. Pues dice que la pantalla es 5.99 pulgadas. En un formato 18.9. Full HD. La resolución. Tiene una cámara dual, doble. Valga la redundancia. De 1.4. Nanómetros. Largos píxeles. Dizel. Dezema píxeles. Selefiles. Tiene. Incluso tiene. Flash. La cámara. Frontal. Vamos a ver. Tiene una capacidad de 4.000 mAh. Sí, la. La batería sí dura. Rinde mucho, eh. Y el Snapdragon 630. Es un procesador muy, muy bueno, eh. Uno de los mejores procesadores de la gama media. Para mí. Un poquito por abajo de 660. Vamos a verlo. Es la versión de 4 GB y 64 de ROM. Eh, cabe destacar que esta versión es una versión muy extraña. Porque normalmente cuando salieron de Xiaomi, eh, Redmi Note 5, eh, lanzaron tres colores. El negro, dorado y uno azul. Que el azul se agotó mágicamente. Y el, pues el negro ese que más se vende. Y la gente ya no está percibiendo dorado. Pero bueno, vamos a seguir. Le batallamos para abrir la caja. Redmi Note 5. Y aquí está. Eh, Xiaomi Redmi. Redmi, ay, se cayó. Redmi Note 5. Lo vemos bien en un color rojo. Oh, se mira muy bueno, eh. El color rojo. Es un nuevo color que sacaron, eh. Me gusta cómo se mira, eh. Es brillante. Es muy bueno, eh. Rojo con negro. Es una de mis combinaciones favoritas para mí. Eh, viene, vemos que, como que trae, que trae más. Que más trae este teléfono. Bueno. Vamos a ver para acá. Viene como este, esa parte como donde deja el agujero. Unas cajas trae, otras no. Vamos a ver. Que viene acá. Eh, trae una funda. Silicona para. El teléfono es muy bueno detalle. Si no, es cierto, difícil que no podemos. O bueno, lo difícil que es conseguir funda. Y más aparte que, pues, se agradece tener una funda ahí. Esa. Protegiendo nuestro teléfono. Eh, viene con. El instructivo en inglés. Mmm. Bueno. No lo vamos a leer. Y aparte viene, pues, el cable. El cargador. De. Que marca. Eh. Si, 2 amperes. Genial. Y vamos a ver que más trae acá. Que al USB. Micro. USB. También trae micro USB. Lo sospechamos. Y el pinchito siempre ahí escondido. Vamos a ver que más trae. Eh. Y aquí está. El Xiaomi Redmi Note 5. Una. Esta poderosa cámara. Doble. Eh. Donde puedes tomar fotos muy vívidas. Que más de 13. La selfie de 13 megapíxeles. Con efecto beauty. Y con ese flash. Y el Snapdragon. O. De acuerdo. De 14 nanómetros. Ese es un buen dato. 14 nanómetros. Es un proceso muy bueno. Lo vemos, eh. Me gusta la sensación. Es un teléfono grande. Cabe. Este acá. Es un teléfono muy grande. Muy, muy grande. Vamos a verlo. Redmi Note 5. Vamos a verlo por atrás. Se mira muy, muy, muy bien. Mira como brilla. Me recuerda mucho al. Al rojo que traía el Mario Bros. Sí. Como este que traía los Nintendo DS. El primer Nintendo DS que salió. Tenía un rojo así. Un ojo brillante. Me gusta. Y con negro se ve muy bien. Vamos a ver. Que trae. Tiene los botones en la pantalla. Casi no tiene marco, eh. Inclusive vamos a. Bueno. Vamos a. Dar las características físicas que trae. La cámara aquí enfrente. El flash. El altavoz. No hay botones. No hay botones ni huella de acá. En este lado. Canto derecho. Botón para desbloqueo. Y el botón. Para el volumen. En la parte de abajo tenemos. Micro USB. Para el puerto. De carga. El altavoz. No. La bocina. Y abajo trae. El micrófono. El. Este jack. Para los audífonos. Todavía trae el jack. Seguimos viendo. La ranura para. Tanto dos nano SIM. O una. Nano SIM. Y una. Micro SD. La parte de arriba. Trae. El. El. La cancelación de ruido. Y el. El infrarrojo. Xiaomi. A todos ustedes les gusta. Le meten infrarrojo. La parte de atrás. El lector de huellas. Se. Se coloca en una buena posición. Acá sale. La doble cámara. Que sobresale un poco del cuerpo. Vemos que sobresale un poco. Tampoco es una exageración. Vamos a ver. Cómo se mira con la funda. Y cómo cubre esta funda. Ese. Esa. Pues esa parte que sobresale. La funda es transparente. Completamente. Obviamente. Es fabricada por Xiaomi. Y debe de quedarle. Espectacular. Sí. En verdad. Se mira muy bien. Se mira bien. Espectacular. Sí. Queda bien la funda. Arraso. Es fabricada por Xiaomi. Obviamente. Debe de quedar. Muy. Muy. Muy bien. Ahora sí. Vamos a. A lo que. Vamos. Ok. Aquí. Le damos. Extreme 9. Inglés. No. No quiero ninguno. Español. América. Ok. Vemos los botones abajo. Formato 18. No. Partada de 5.99. Puda. Solo repito. Vamos a. La región. Somos de. México. Sí. Somos de México. Este terminal. Cuesta aproximadamente. Bueno. Varía. Un 200 dólares o menos. Varía el precio. Para ello. Vamos a ver. Estamos en. Mayote. Mayote. Sí. Cuenta con. Inclusive. No sé. Si la región. Este. Bueno. Le hayamos puesto. La región. Correcta. ¿Por qué? Porque. Queremos. Bueno. Ahorita vamos a ver. Cómo activar. Desbloqueo facial. Porque. No lo podemos. No lo podemos. Desbloquear. Con esa región. Entonces. Vamos a darle que sí. Dale que sí. Hasta que nos entregue la pantalla. Y listo. Ok. Este va a ser. Damos que sí. La configuración. Ha sido terminada. Dale para atrás. Dale para atrás. Ay. Adelante. No. Adelante. Ok. Listo. Está cargando apps. Formato 18.9. Yo ya he tenido este dispositivo. Cabe destacar que. Uno de los aspectos fundamentales de este dispositivo. Es la pantalla. A mí la pantalla se me hace buenísima. Los colores. Muy correcta en eso. Todo es muy correcto. La pantalla. El tamaño. Incluso. A pesar. Al principio. Se me hace un terminal. Muy grande. Porque yo venía en un teléfono. 5.2 pulgas. Pero. Es decir. Que. No se siente pesado en mano. Es cierto. Que no podemos llegar a. A dos. Al. Pues a. La parte de arriba. Necesitamos usarlo con dos manos. Que más. Puedes destacar. La cámara sobresale un poco. Pero. Yo le miro unos puntos fuertes. A este terminal. Sobre todo. En la. La parte de la autonomía. La autonomía. Es buenísima. Cuatro mil miliamperes. Que si. Venden. Un poco más de. De 10. Y. Con una. Una exigencia. Pues. Fuertecita. Con videos de YouTube. Descargas. Y. Teniendo instalado. Múltiples aplicaciones. Y. Bastantes notificaciones. Creo que te consumen. Demasiado. Y con un brillo medio. Si. Aguanta la batería. La cámara es muy buena. Tanto el. Efecto. El efecto. En el modo retrato. El efecto ok. Es buenísimo. Se para muy bien. Ok. Le damos que si. Se para muy bien. Como vemos. En esta parte. Dejarle lo que. Todo dice. Se para. Y hace muy bien. Es un ejemplo. La cámara frontal. También es buena. No es tan. Buena que digamos. Pero si. Sobresale. Para el rango de precio. Que tenemos. Es muy buena. La pantalla. Es algo que me gusta. Demasiado. Este formato. 18.9. Es muy bueno. Las esquinas. Le agregan. Muy buen valor. Además. Vamos a ver. Quiero que vean esto. Vamos a cambiarle. La configuración. Para. El desbloqueo. De pantalla. Contraseña. Añadir huella. Vemos que no aparece. El desbloqueo. Vamos a ir a. Configuración. Ajustes. Adicionales. Región. Vamos a ir a. La más fácil. Que se me venga. India. Si cambia. La región. No me importa. Las apps que haya. Vamos a. Ahora si. El desbloqueo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta. Esta. Mica no me deja. Pero bueno. Ahora si. Aparece. No. Todavía no aparece. Bueno. Significa que lo tenemos que reiniciar. Para que aparezca. No lo voy a hacer. Pero. Es como funciona. Mira si. Están los datos faciales. Añadir datos faciales. Ya aparece esa opción. No lo voy a decir en este momento. Pero para que la vean. Que más. La parte de. Los gestos. Que es una de. Bueno. Una de las partes favoritas. De este teléfono. Para mí. El poder usar gestos. Al principio. Uno. Dice. No. Pues los gestos. Que son los gestos. Y no voy a. Voy a extrañar los botones físicos. La verdad. Los botones físicos. Jamás los vas a extrañar. Inclusive. Me han prestado otros teléfonos. Y me. Se me dificulta. Utilizar un teléfono. Que no tenga gestos. Que no puedo usar gestos. Para. Pues. Utilizar. Como un botón home. Otro de atrás. Sobre todo. Otro de atrás. Los gestos. Fue una maravilla. ¿Y quién los inventó? Que. Que vamos a ver. Vamos a hacer parte de inicio. No encuentro los gestos. Pero bueno. Vamos a ver. Acerca de teléfono. Viene con. Es el Redmi Note. Viene con Android 8.1. Nivel de parche. Vamos a ver. Que dice. Versión Android. Ok. Mira. Vimos. Es el. Oreo. Octa-core. 1.8. 4 GB de RAM. 64 de ROM. Buen teléfono. Mi 9.5. Vamos a activar el modo programador. Para que las apps. Puedas. Que tal si abrimos el navegador. Ok. Vamos a permitirlo. Para que. Para que veas que las apps. Aunque. Vemos que cuando cambiamos la versión. Inclusive. Aparecen más. Más apps. Que tú incluso. Lo puedes desinstalar. No queremos nada de esto. Eh. Desinstalar. No me importa. Es porque cambiamos la versión india. Igual les instalamos. Vieron eh. Hay más basura en la versión india. Aunque. La versión americana no tiene tanto blog web. Pero bueno. Eh. Vamos a ver. ¿Dónde está? Vamos. En. En qué. Sí. En. En. Comprobar la versión. Bueno. La. Esta la. La doble pantalla. Vamos a comprobar la doble pantalla. Damos en botón home. No. Era. ¿Qué era? Para mantener. Era. El botón de. El menú. Pantalla dividida. Dejamos un elemento. Uh. Y. Colocamos. Configuración. Por ejemplo. Te la va a abrir. Todas te la van a abrir. Aunque digas que no sea compatible. ¿Por qué? Porque ya activamos el modo programado. Un buen tip. Vamos a ver que lo podemos hacer más grande. No solamente hace la mitad. Si no. Esto se divide por cuartos. Y. Vamos. Eh. Quisiera haber activado. En los gestos. Pero no los encuentro. De verdad. Pero. Es. Está chulísimo los gestos. Mmm. Vamos a ver. Vamos a ver. Ajustes adicionales. Destación. Bola flotante. Acceso. Aquí está. Gestos. Eh. No. No son estos. Ah. Bota dividida. Cámara. Aplicate cámara. Acceso rápido. ¿Son los gestos? No. Eh. Tiene que ver con. No. No. No está. Menuda. Pero reciente. Dividida. Más a menú. No sé esta parte. Debe de haber otra parte. Donde vengan los gestos. Viene el modo de una sola mano. Eh. Que más viene. Autorización y cancelación. No. No lo encuentro. La verdad. Porque. ¿Dónde está? Batería rendimiento. Segundo espacio. Mostrar pantalla completa. Sí. Aquí está. Mostrar pantalla completa. Ya te dice todos los que la van a mostrar. Ok. 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 Voy a invertir. ¿Por qué no te muestra la pantalla? Veta. Cerro pantalla. Pantalla de inicio y recientes. No. No encuentro los gestos. Eh. Igual. Se los debo. Pues esto ha sido. El unboxing de este Xiaomi Redmi Note 5. Que en color rojo. Chulísimo. Eh. Este es un teléfono. 100% recomendado. Incluso cuando se lo tienen. Van a extrañar este equipo. Lo van a extrañar. Es un equipo. Muy. Muy bonito. Recomendación. Es que es una garantía. Jamás se van a equivocar en este teléfono. Es el primer teléfono que yo te recomendaría. Por el precio. Y por el costo-beneficio. Que es el. Que creo que es el mayor. Y bueno. Esto ha sido todo. Hasta la próxima.